¿Cómo están señores y señoritas? Bueno, pereza en el día de hoy No me quise levantar temprano Es más, alcancé a pensar en no querer salir Pero llevo muchos días haciendo simulador Me he sentido bien La idea es, de verdad, salir hoy El clima aquí en Cundinamarca no es el mejor No es el más inspirador Pero ya, ya, ya quiero, quiero, quiero salir Entonces, bueno, calibro presiones Ya tengo el hidratante Por este lado, pues, tengo el típico Larracito con huevo, acá Tengo también el tinto Que me llevo esta galletica Y me llevo este gel Que es un gel que tiene, pues, electrolitos Pero tiene una cantidad de comida Que te ayuda también a sentirte bien O sea, sentirte lleno, ¿vale? Joder, estos aviones de verdad Juepucha Pasan y, bueno, en fin Aquí estoy ajustando las zapatillas Nada Voy de blanco Ya, quería cambiar como de color Sentirme un poco más, más vivo Quiero darle click al día de hoy No es temprano Y nada, señores La idea es poderme ir por los lados de Machetá Mucha gente que yo conozco, amigos Ya están por allá, por esos lados Entonces me los voy a cruzar Y me regreso Me regreso por la autopista O me regreso por Sesquilé y Guatavita Según el clima Eso ya es un tema mío Emocional, mental Porque voy a salir solo Lo quiero hacer también Para conversar, para charlar Para sentir sensaciones Para apretarme si me quiero apretar En fin O sea, es un recorrido ya como terapéutico En el día de hoy Pero con unos buenos kilómetros Que nos van a seguir ayudando A mantener ese estado de forma Y a mirar Cómo ha sido el entrenamiento En todos estos días En la parte virtual Que obviamente Se vean reflejados En este recorrido de ruta Nada Ustedes con el guircito De Champion UCI De All Miles Nada Vamos a salir hoy Les recomiendo de verdad Que pásense por la tienda virtual Mírense los jerseys Mírense los productos Que nosotros tenemos De limpieza y desengrasantes Que son muy buenos Se los digo Son unos productos Extremadamente buenos Y eficientes Que te van a ayudar A ahorrar tiempo Y dinero Y a prolongar El mantenimiento De tu bicicleta Todas esas compras Que tú hagas Me van a servir a mí Muchísimo Para seguir Subiendo contenido A este canal Para seguir planificando Muy buenas rutas Entonces nada señores Acompáñenme A seguir comiendo Arrocito con huevo E irnos después A la ruta Bueno por la hora La salida a Bogotá Va a estar Terrible Entonces vamos a ver Cómo nos va Pero bueno Saliendo uno de Bogotá No ve la hora Uno de estar En la sabana En serio Oiga no veía la hora De salir de Bogotá Qué trancón Tan pesado Es increíble De verdad uno Ver cómo Una ciudad Como Bogotá Tan importante Tenga una salida Tan caótica Yéndose al norte Las otras No se quedan atrás Pero esta Está tenaz Hola y los huecos Están Bien peligrosos Peligrosos señores Tener cuidado Cuando salgamos Por la autopista norte Es nada señores Autopista rumbo Hacia los lados De Machetá El valle Llamado Tensa Valle de Tensa Vamos para allá Bueno señores Nos vinimos A un muy buen paso Pasito chévere ¿Qué? 40, 41 42 kilómetros Por hora Y por los lados De La Chancipá Cuando se hallo Viznar con fuerza Es mejor Bajar un poco La velocidad Cerrarse el chaleco Y ya se pasó Una nube Pero bueno El clima está Querer llover Si me entiendes El clima está Todo nublado Muy Muy de Cundinamarca La verdad Entonces Pues nada Ya pasamos El peaje del roble Vamos a subir el murito Y vámonos Por los lados De Cecilia Y del Alto de Cisga A ver Cómo nos trae el clima Bueno Arrancando Subir el Cisga 6 kilómetros Eso es como Al 4 y medio 5 Más o menos Vamos a ver Cómo nos vamos Sintiendo ¿No? En este tema Porque les cuento algo Yo no sé Pero me siento extraño Tenía un rato Que no se acaba Esta bicicleta Sintiendo Música 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 Estamos aquí en el Alto del Cisga, como se dieron cuenta, por los lados de Manchetá Esta, mejor dicho, el recorte había dicho que está lluviendo, uno siempre cree que en la mañana llueve y después se escampa, pero no, estaba totalmente tapotado Entonces, vean, la carretera está súper húmeda Vamos a ver si nos animamos a coger por sesquilé guatadita, pero yo creo que eso está igual Ya está igual empapado Bueno, vamos de regreso, llevamos, ya les digo, 1 hora y 55 minutos de que salimos de la casa Debe nada, vean, comenzó a llovinar más Vamos a bajarnos rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal esa transmoto? ¿Qué tal ese chino? ¿Cómo entrenan? Es un arte, de verdad, un arte. Si vieron, estaba a menos de 5 centímetros de la moto. Con lluvia y todo, y ahí concentrado. Ahí en ese repecho, que le llaman el muro ahí, antes de llegar a ese gileo o al peaje, este del roble. Vamos a 515 vatros. ¡Ah! Eso ya para mí es otro, otro tema. Bien incómodo. Pero bueno, se me fue. Y ahí recuperó el pelado bajando. Ahí no le pegamos, buscamos la ruedita, pasamos esta zona de lluvia, que valió la pena, la verdad. Es mejor así pasarlo a tope, con grupeta, que pasarlo solo. Entonces, nada, chévere. Valió la pena. Arranconazos a 497 vatios. Eso para mí es bastante. Es bastante, no estoy acostumbrado. Sí, bueno. Vamos a ver qué más nos depara el camino. Y y y y y y y y y Carretera seca, ya después de haber hecho esa transmoto queda uno como con la patica caliente, entonces vamos a un buen pasito, que rico, buenas sensaciones señores, chores Me he antojado a subir hierbabuena, entonces nada, vamos para arriba Bueno, para los que no conocen hierbabuena, esa es una subida de 3 kilómetros creo y si no estoy mal, tiene como el 10% de pendiente, entonces es un puertico de montaña que lo usan mucho para entrenar, mucho, se hacen unos trabajos muy buenos ahí, de explosión, de sostenimiento de explosión, bueno en fin, es un buen puerto, cortico y sustancioso Cortica pero muy, muy sustanciosa, tenía rato que no subía hierbabuena, yo creo que más de un año que subida tan sabrosa, yo me acuerdo que cuando vivía en Chía, uno venía acá y hacía 3, 4 repeticiones yo creo que lo máximo creo que han sido 4 o 3, una cosa así, ya 3, con 3 tú tienes, con eso te digo todo o no, hierbabuena, recomendado puerto de montaña para que ustedes en pocos kilómetros hagan muy buenos trabajos de explosión, ok, por acá viene mucho Egan, ojalá verlo por acá a tope yo creo que la última vez que vine por acá fue cuando hice ese vídeo del apocalipsis de la sabana un día estaba sin nada que hacer, síntomas de pandemia, confinamiento venteado, me vine por acá y me hice unos puertos de montaña cortos pero todos sustanciosos, acá les dejo el enlace, tronco de recorrido salvaje, eso es para hacerlo con gravel porque toca subir uno de esos puertos que es el calvario y ese es totalmente destapado y además Fionono, por donde lo subí, eso es un perfil bastante para lo que necesita una relación de montaña tengo ganas de irme a vivir al campo, en serio pues pucha, vamos a darle unos puertos y vivir tranquilo y recuerden, pásense por la tienda virtual, aquí están estos jerseys, está el negro tiene uno muy lindo y además está la línea de limpieza y de desengrasante que nosotros tenemos allí, con tu compra, de verdad, con tu compra nosotros podemos hacer buenos contenidos ok, entonces nada, pásate por ahí joda, esta subidita de verdad es tan fregada que cuando uno la termina y comienza a bajar, le dan ganas a uno de ir al baño eso lo digo todo aquí está la entrada, está tenaz tenaz es que la camarita que tenía ahí, abajo en el timón se me cayó un tornillo, entonces tocó quitarla para que no se cayera la cámara y ahora me tocó con la blanquita blanquita esta es la otra, la propia la que me ha acompañado desde los orígenes de este canal si llevara, pues pucha, años con este canal ya llevo como un año y unos meses pero, si llevaba rato con esta cámara grabando montaba contenidos en whatsapp en los chats de los amigos que me acompañaban en esa época en mi instagram entonces, si, lleva su tiempo tres años, creería yo oye, que por cierto de verdad muchas, muchas gracias a todos los seguidores a todos los suscriptores del canal a todas esas personas que me escriben cada vez que subo un video de verdad que lo disfruto mucho respondiéndole a todos ustedes pues pucha, vamos a ver si me acuerdo ahí está morgan néstor bueno, hay unos que tienen unos nombres todos raros ahí pero hay gente muy fiel está Jorge Humberto que por allá de de Escocia, imagínense ahí está carlos que está en república dominicana bueno, y cualquier cantidad de gente de acá escucha voy a poner un listadito aquí mientras que me acuerdo yo se los voy a mostrar aquí al lado bueno, muchos, 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 muchos hay uno que dice que enrollando enrollando cadena una vaina así néstor creo que se llama bueno, nada muchas gracias a todos ustedes y bueno y a todos los que hacen falta por por suscribirse suscríbanse este es un canal que está bastante entretenido y chévere y nada y se hace siempre con muy buena onda con muy buena con muy buena intención bueno, ya estamos ya en Bogotá el trancón áspero de la entrada se acabó me acabo de antojar de un pan de bono con coca cola qué pena pero hoy es el día de los antojos me antojé del hierbabuena que ahora me voy a antojar aquí del pan de bono con coca cola por acá venía eso era mejor dicho religioso después de una rodada venir por acá con el flaco Cardona el profe Carlitos Triana con Armando Carlitos Cortés Albertini quien más venía por allí bueno ese era el combo de los topos por acá veníamos y nos tomábamos la coca colita y nos comíamos la almojábana entonces me antojé trajeron aquí el pan de bonito con bocadillo pero eso es delicioso señores vean la bicicleta como está yo creo que este es el pan diario de cada día en estos días por acá por Colombia ni modo señores pero ahí sí yo les voy a decir una cosa por eso es clave tener uno un lavado en húmedo en la casa uno llega se lo aplica a la bicicleta y al día siguiente la bicicleta impoluta súper bonita al día siguiente después de un recorrido de estos pero para mí de las cosas también importantes es limpiar la transmisión con unos buenos desengrasantes que nosotros tenemos en la tienda virtual ¿qué pasa? si tú al día siguiente sales a rodar con una transmisión así en estas condiciones ¿qué sucede? vas a comenzar a tener desgastes acá en los dientes y vas a tener desgastes en la cadena y la cadena se va a comenzar a estirar y cuando ya la cadena se comienza a estirar comienza a generar mayor desgaste en la pacha y eso vale mucho mucho dinero el costo de una cadena vale siempre su plata y dependiendo de la gama y de la referencia o la marca y la pacha ni se diga entonces nada ustedes en su casa hacen su limpiecita limpian la bicicleta sin rollo y al día siguiente salen a rodar sin remordimiento de que la bicicleta la van a estar dañando en temas de transmisión es nada señores super recomendado este consejo super desfondado te cuento ahora un galita hay un hay un hay un chistecito lo voy a echar y va pasando un chocorramo si un chocorramo es un ponqué típico del interior de Colombia pero hay otros lugares de Colombia que se venden pero es más que todo es del interior te cuento que había un ponqué un chocorramo que está cubierto de chocolate ¿si? un chocorramo iba pasando entonces el chocorramo y ve a otro chocorramo por ahí a orilladito y cuando tú ves el chocorramo se está quitando el chocolate lo está quitando y el otro amigo el chocorramo le dice ¿y tú qué? ¿qué te está pasando? ¿por qué te estás quitando el chocolate? y el man llega y dice no porque es que voy a una fiesta de gala y el gala es un ponqué sin chocolate como un hueserito ¿no? pero bueno me acordé es una de las comidas típicas ¿no? de acá uno viene de montar bicicleta coca cola con chocorramo cosa que no ayuda demasiado pero es la sensación en el paladar ¿no? es como cultural ya como el gala ¿pero eso es pan de bonos? nada es delicioso ¿no? si o no no me voy a dedicar a miro al barracín comiéndome esta al dainer mejor dicho se molesta por cierto ¿no? está en el giro de Italia para que sepan camino al barracín el chef el chef de Ohmice está en el giro de Italia señores de nada o sea de un ponquegala sin chocolate nunca me había metido por acá esta vaina es una vía nueva que acorta mucho la llegada a la casa se llama San Antonio así sale en el mapa listo el pollo salimos secos con solecito y llegamos secos con solecitos en el camino pues un poco embarrados normal como dije esto es como el común denominador en estos días pero bueno se salió la verdad ya llevaba bastantes días sin salir mucha virtualidad me gusta mucho pero las sensaciones de la carretera son óptimas el clima el frío el equilibrio todo es muy bueno y se necesita entonces nada señores señoritas nos vemos en un próximo video vale chao lavadita de rapidez para mañana si salgo está en perfecto estado